Ligar o no la subida salarial al índice de precios de consumo. Este es uno de los debates que se plantea en la próxima negociación colectiva que tienen por delante patronal y sindicatos. La jornada, la reforma de las pensiones, oportunidad, contenido y contexto, organizada por la Escuela de Finanzas Aplicadas, ha servido de telón de fondo para que diferentes miembros del Gobierno y del Banco de España opinasen sobre la propuesta que puso encima de la mesa la canciller Merkel. Tanto el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, como el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, han defendido que los incrementos salariales se pacten en el ámbito de los convenios de empresa, pero con diferentes matices. Mientras que el titular de la cartera de trabajo ha apostado por mantener una relación entre salarios e IPC. Cuando se negocian los salarios, sindicatos y empresarios, bien en la empresa, bien en los sectores, tienen en cuenta cómo van a evolucionar los precios y también tienen en cuenta cómo ha ido la productividad. Granado ha sugerido que cada empresa tenga su propio convenio y pueda desvincular salario y consumo a cambio de contrapartidas, como por ejemplo la garantía de mantenimiento de empleo de la plantilla. En los ámbitos de la empresa es posible llegar a acuerdos que a nivel general son imposibles, porque en los ámbitos de la empresa las contrapartidas son claras y son nítidas. Si una empresa dice, este año los salarios no suben, pero yo me comprometo a mantener toda la plantilla, todos los trabajadores de esa empresa saben que tienen garantizado su puesto de trabajo. Por su parte, el director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, cree que vincular salarios a la inflación supone un obstáculo para la recuperación de la economía y del empleo y un residuo del actual modelo de negociación colectiva. Los convenios colectivos no permiten la suficiente flexibilidad en la formación de salarios de acuerdo con los condicionamientos específicos de las empresas y los sectores. Así lo indicó durante su intervención, en la que se mostró claramente partidario de aplicar la propuesta de la canciller alemana, Angela Merkel, de desindexar los salarios. Molina consideró que la reforma de la negociación colectiva que sindicatos y empresarios tienen entre manos es una asignatura pendiente importantísima y aseguró que es fundamental que la reforma contemple estos elementos.